El día anterior es de Buenavista, hoy es 20 de mayo, el vuelo tan esperado, vamos a revisar, 1, 2, 3, 4, 5, y 1, 2, 3, 4, y 5. Entonces mira, cuando estemos en vuelo que yo ya te pida la cámara, vas a pasar el brazo a meterlo por aquí, así, y ahí sí ya te vas a sentar, ¿listo? ¿A los dos lados? ¿A los dos lados? ¿Como yo te voy a coger la cámara? Ah, ok, ya vi el otro, sí. Exacto. Correle, correle. Muy bien, perfecto. Fíjame la cámara. ¿Qué tal María Teresa? No me voy a hacer, ya no, no. No, no me voy a hacer, ya no me voy a hacer. ¿Está bien, ya? Sí. Sí. Claro, no quiero la verdad. Sí. La casa blanca que me preguntabas ahora, la casa blanca es demasiado moderna, La casa blanca es la que dije por arriba, que es esta, ¿cierto? A la izquierda tenemos Caicedonia, el pueblo que se ve allá, a la izquierda, Caicedonia. Y Sevilla, detrás de Caicedonia, obviamente se ha tapado la montaña donde queda Sevilla. Mira la aeropuerto de Argentina allá, es la que se ve allá delante. Mira los colores amarillos de las paredes, como contrasta con el negro de las columnas. Hacia arriba porque ahora pintaban amarillos, a mí no lo hubiera pintado amarillos. Pero tiene los jardines muy bien, cuidado. Y se ve allá del cementerio, que tenemos allá abajo. El cementerio que podrás imaginar, el pueblo pues no es tan grande. No, no lo vayamos a la derecha. No, no, no... No, 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 no... No, no. No, no me digo nada, no, no como la derecha. No, no... No, no hay algo. No hay algo. No hay algo, no hay algo. Porque acá ya se han juntado los tres ríos. Ahí la casa al fondo, no hay algo que nos vayan. La vieja, si. Siento que está en la pera el paseo. La pera, las tres veleras. Cada campo de la pera se va a hacer el avión, pues es linchado. Bueno, está rompiendo, está rompiendo todo. Aquí ya empieza a cambiar, ya no hay café a esta altura, sino que ya empiezan esto, lo que son plátano y páscoa. Miren, meto la cámara, por favor. Así que desacoges con las dos manos. Mira, ¿y para dónde queda Pereira? Pereira queda allá. Tenemos Armenia y Pereira queda atrás, atrás. Cartago queda allá. El río La Vieja va de esa cordillera hacia acá y da la vuelta. O sea, Alcalá está en esa dirección, Cartago está justo detrás, Pereira está a la derecha, allá. Pon la cámara desde arriba, para que se vean paisajes. Eso fue la más laquita. Ponla desde atrás para que veamos la panada aquí por la antena. Pon esto la cámara, que vea la antena y el bosque que tenemos acá. Una vez hay hasta ahora, que vea la antena. ¡Ja, ja, ja! Esta es la primera vez con las dos. ¡Vamos! y vamos para donde están esas macas o si hay alguna cosa y vamos a los cultivos y vamos ¡Listos! ¿Qué tal?